Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje con el color del año 2022. Es nada más y nada menos que el tono Beri Peri según Pantone, ya que Pantone es el encargado de seleccionar el color cada año, chicas, y también la gama de tonos que se van a venir para primavera-verano. ¿Tú quieres saber cómo es que va a quedar el maquillaje? Pues quédate, que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas y también apliqué corrector en mis párpados, el cual estuve ocupando este que es de la marca Bisú y el tono es beige, ustedes lo conocen ya muy bien. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Creation, es la de Jasmine. El primer tono que voy a estar aplicando es este tono morado-rosado. Como siempre, chicas, voy a pasar primero la esponjita para quitar los pliegues del corrector. Esta sombra la estoy aplicando a toquecitos en el lado externo de mi ojo y voy comenzando a realizar lo que es la V. Esta sombra la voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. Sacudo el exceso de la brocha y comienzo a difuminar este tono. Con una brocha más pequeña voy a estar aplicando el tono morado. Este tono morado lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Este tono lo voy a estar llevando hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí estoy aplicando un poco más de la misma sombra morada. Voy a estar regresando nuevamente con el primer tono. Comienzo a difuminar. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando toda esta parte de aquí con agua micelar. Voy a estar aplicando este corrector de LA Gear para realizar bien el corte. En esta parte voy a estar difuminando con mi dedo. Voy a estar regresando con el tono morado. Voy a comenzar a marcar bien. Y voy adentrando un poquito a lo que es el párpado móvil. Con la brocha con la cual apliqué el primer tono pero ya sin aplicar más producto voy a difuminar. Voy a estar pasando la esponjita porque miren ya se hizo pliegues aquí el corrector y eso no queremos. Nuevamente estoy aplicando el tono morado. Lo voy adentrando a lo que es el párpado móvil. Con una brocha plana voy a estar aplicando este tono lila. Este tono lila lo voy a estar aplicando a toquecitos en donde apliqué el corrector. Aquí estoy combinando estos dos tonos entre sí. Aquí estoy regresando con el tono morado. Estaré delineando mi ojo y voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa 4 en 1. Voy a estar ocupando esta paleta de Naked. Voy a estar aplicando este glitter morado. Lo voy a estar aplicando aquí a pequeños toquecitos. El glitter nada más lo estuve aplicando aquí en esta parte, chicas, como que para que resaltara un poquito el maquillaje. Si ustedes lo quieren aplicar en toda esta parte de aquí, también se va a ver muy padre. O simplemente hacer un delineado con glitter, también se va a ver bastante padre. Ya arricé mis pestañas y como máscara de pestañas voy a estar aplicando esta que es de la marca IM. Paso al área de mi rostro y como primer voy a estar ocupando este que es de Bisous. Como base de maquillaje voy a estar ocupando la de Mary Kay, la Time Wise. Estoy difuminando a pequeños toquecitos la base. Siempre recuerden sin olvidar área de oídos y cuello porque son partes muy importantes también. Como corrector estoy ocupando el de L.A. Girl. El tono es amarillo. Paso a difuminar a pequeños toquecitos. Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos de Mary Kay. En mi línea de agua estoy aplicando el delineador de la marca Italia. Regreso con el tono lila. Lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Ese tono lo difuminé con la brocha con la cual apliqué el primer tono, chicas, pero ya sin aplicar más productos. Voy a estar aplicando este tono vainilla en el arco de mi ceja. Estoy retirando el polvo. Paso a realizar mis contornos. Voy a estar ocupando esta paletita que es de la marca Pure. Voy a estar aplicando este como contorno. Ya apliqué pestañas postizas. Voy a estar iluminando las partes altas de mi rostro. Y voy a estar ocupando este iluminador que es de Bisú. Como rubor voy a estar aplicando este de la paletita. Es un tono durazno. Voy a estar aplicando esta sombra blanca satinada en el área de mi lagrimal. Como labial voy a estar ocupando este que es de la marca Lure. El tono es Coffee Kiss. Chicos y chicas. Y así queda el maquillaje terminado. Espero que este maquillaje con el tono del año 2022 les haya agradado. La verdad se ve bastante hermoso el maquillaje. Chicas a mí en lo personal me gustó mucho como se ve. Y como siempre les digo chicos y chicas. La opción del labial ya depende de cada uno de ustedes. Qué tono es el que quieran aplicar. Y pues nada chicos y chicas. Eso sería todo. Ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye.